Derivado de dos decesos y un atentado contra sacerdotes de la Iglesia Católica en México, la diócesis de Querétaro lamentó los hechos sucedidos el pasado domingo en el Arzobispado de Durango, donde el exobispo de Querétaro, Faustino Armendariz Jiménez, sufrió un intento de homicidio por parte de un adulto mayor. Además, Martín Lara Becerril, borcero de la diócesis de Querétaro, lamentó el asesinato del párroco Javier García Villafaña, a un mes de haber sido nombrado encargado de la parroquia de San Francisco Curungueo en el municipio de Guandacareo, Michoacán. Asimismo, lamentó y recordó el asesinato del padre Posadas Ocampo ocurrido el 24 de mayo de 1993, uno de los asesinatos a sacerdotes de la Iglesia Católica más controversiales por la historia que ocurrió detrás. Pues expresamos nuestra solidaridad con la arquidiócesis de Guadalajara por el acontecimiento de hace 30 años, nuestra solidaridad y oración con la diócesis de Morelia por el asesinato de este sacerdote, nuestra solidaridad, nuestro respeto y oración también para la arquidiócesis de Durango por este atentado en contra de Monseñor Faustino. Para Noticias RTQ, Carlos Espino y David Feregrino.